El arte es una forma de expresión que aporta muchos beneficios a las niñas y niños. A través de este, contribuimos a mejorar su comunicación y a aumentar su autoestima, al tiempo de impulsar su creatividad, concentración e imaginación. La exposición se hizo pensando en la niñez, en las infancias, porque es importante darle esa importancia a cada uno, tanto los niños como los niños. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar su proceso creativo de mejor forma, darle una mejor calidad de vida a través del dibujo. O sea, yo tengo la experiencia que mediante el dibujo y la pintura, el proceso creativo se va desarrollando y pueden hacer mejor personas. Por ello, desde el interior del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, se presenta la exposición Hecho a Mano, un espacio cubierto por más de 80 obras creadas por 45 niñas y niños chiapanecos, que muestra el aprendizaje y la técnica que han desarrollado dentro de este recinto cultural. Para que podamos nosotros transformar el mundo, se puede transformar el mundo por medio de las artes. El pretexto fue hacer un animal imaginario, ese fue el pretexto para que se puedan desarrollar esa imaginación que traen ya en nata a los niños, y por eso fue ese pretexto para festejar y celebrar al niño y a la niña. Esta exposición que representa para los infantes su primer acercamiento a su carrera en las artes, está llena de ilusiones, sonrisas, dedicación y color, y estará presente en el lobby de este lugar desde el 21 de abril y hasta el próximo 15 de mayo. Yo le puse unicornio-caballo. Niños y niñas de todos los lugares, vengan a ver aquí todos los dibujos que están aquí pegados de mis compañeros. Yo dibujé un cerdito y un gatito-unicornio, porque es un animal imaginario. Te invito a los niños y las niñas que vengan a ver los dibujos. Moisés Sánchez, alerta Chiapas.